Matos huevones, viejas podongas, welcome back. Ahorita vamos rumbo a la primera tocada, a ver cuánto sale el día de hoy. Pura shivas, compa. ¿Qué onda suero? Hey, ¿qué onda compa? Hey, choco, choco. El piojo yo he visto cuando lo avientan. ¡Oiga! Chigatelo, mora. Chigatelo. Dale un putazo. Déjalo, suegro, déjalo. Oh, ¿qué fue suegro? Ah, ¿qué fue, mora? Tiene uno, tiene uno. Mira, mira, no tiene. No, ya le tiró. No, le tope en la mitad. Tocada número dos, let's go. Aquí el niño tiene su jugo. Ah, ¿qué pues? ¿Cómo que jugo? Es bujanas, compa. Este sí es hombre, mora. Salud. Es bujanas. No, es puro jugo. Es bujanas, prueba. Ahí está. Vamos por las dos, papá. El compa Abel ya da pedo, pero aún así le hecha, ¿verdad? Vamos a la verga. All right, so ya llegamos a la casa, son las 2.40 in the morning. So, vamos a ver cuánto ganamos el día de hoy. Let's find out. 400. Entonces, hoy en total sacamos 4.70 dólares, compas. All right, en un día y mañana tenemos más tocadas, pero aquí voy a acabar este vlog. Entonces, si te gustó, dale like, comparte el video, échale ganas, compa. Tú también lo puedes hacer, eh. Y te miro en el siguiente video. Gracias.